que gallina. Muchísimas gracias por permitirnos continuar con esta hermosa labor. Hasta luego. Ay. Me da miedo andar con tanto dinero. No se preocupe, señora, que no le va a volver a pasar nada. Eso depende de los enredos que se vaya a meter Milton por allá. ¿Tú sabes a dónde fue? Mire, señora, lo mejor es que usted no pregunte por esos viajes. ¿Y no te da miedo que de repente pase algo por allá y vengan aquí a buscarte, vengan por ti? Mire, doña Belina, lo mejor en esta clase de negocio es no saber, no preguntar, porque así si lo agarran a uno las autoridades o los enemigos, pues, uno tiene nada que decir. Créame. Bueno, vamos, pues. Patrón, usted sabe que yo a usted nunca le cuestiono las órdenes que nos da, pero ¿por qué fue que dejamos como le hago todo el garañón? Mire, muy sencillo. Porque yo siento que el hombre está como tratando de trepárseme encima, ¿entendés? Que en cualquier momento, pues, un descuido me pega un tiro y... Venga, ¿y por qué no lo quedamos de una vez y ya? ¿Por qué no, hermano? Porque yo lo necesito allá en Coahuila persiguiendo a los casillas, ¿entendés? Que me dé razón de eso y entretenido. Y para que el hombre no crea que yo le estoy sacando el cuerpo, ¿entendés? ¿Sabes qué, cabo? Yo... yo dejé allá dos manes para que lo acompañen, que estén con él y... y bueno, por cualquier cosa, ¿no? Pues... este rasponcito. Y bueno, vamos a ver si con alcohol. No me cura esta chimbada. Te voy a hacer una llamadita aquí. Vamos a llamar a mi antojito mexicano, mi garnacha. Pues, mi amor, ¿usted no se imagina la falta que me está haciendo? Tú a mí también, Milton, pero... tengo que confesarte algo. Hágale, hágale, hágale. Confiéseme en lo que quiera que esté en promoción. Fui a la morgue. Sí, fui a buscar... a ver si encontraba a mi padre. ¿No sabes qué horrible? ¿No sabes qué horrible ver todos esos cadáveres de la balacera del centro ahí, todos sin saber? Y pensar, imaginar que alguno de esos puede ser mi papá. Ay, mi amor, ¿pero usted para qué puso en esa? No, es que usted sí también se ayuda. No, eso es muy triste. ¿Por qué no espero más bien el dictamen o que apareciera el, 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 pues, el papá? Pues bueno, ya lo hice, ya ni modo tenía que hacerlo y tenía que contárselo. Ahorita voy al gimnasio, a donde hace mucho tiempo que ni siquiera paso por ahí. No llore, mi amor, no llore. O mejor dicho, llore todo lo que quiera para que se desahogue y suelte ese taco. Saque toda esa porquería tristeza que tiene. Sí, sé que debí haber ido a ese gimnasio hace mucho tiempo. Por eso voy a ser, Milton, gracias. Eres único. ¿Cuándo regresas? ¿Ya ven? No sé, mi amor, todavía no sé, porque es que estoy enredado por aquí en el norte. Y... Pero de pronto me desenredo mañana y le caigo para que nos veamos, ¿ok? Tómate el tiempo que necesites. Yo... Pues bueno, yo estoy bien. Acá te espero, ¿ok? Ajá. Ok, ok. Entonces, besitos por allá, ¿ok? Esta noche la llamo, dale el besito a las buenas noches. Hasta luego. Ya me apagó, hermano. ¿En qué la puedo ayudar, señorita? Vengo a reconocer el cuerpo de mi padre. ¿Me da el nombre completo, por favor? Arturo López. A lo mejor lo encuentro más fácil como el Rayo López. Sí sé muy bien quién es su padre, señorita, pero aquí no lo tenemos. Hubiera sido una noticia muy grande. ¿Estás seguro? Pues seguro al cien por ciento, ¿no? Porque los traen muy desfigurados. Vi lo del gimnasio en Tepito y... me encantaría ayudarlas. Oiga, hermano, mucho cuidado. No ve que no está sola. Eh, perdón. Los voy a llevar con los no reconocidos. Tal vez ahí no está su padre y así usted queda más tranquila. Pero le advierto, están muy feos. No importa, prefiero estar tranquila y saber que no está mi papá en este lugar. Estos son los cuerpos que nos trajeron de la balesera en el centro. Pero como le dije antes, no creo que entre ellos se encuentre su señor padre. Están muy feos, se lo advierto. Sobre todo este, le desfiguraron el rostro. Oiga, señora, como dice aquí el encargo, yo no creo que su papá vaya a estar acá. Ahora solo falta encontrar a los mano negra desgraciados que secuestraron a mi padre. Que lo tienen desaparecido y que quién sabe si esté por ahí muerto en algún lado. Oiga, señora, lo mejor es que no envenene, porque usted no me ve tan bella con todo respeto. Tenga fe en que su papá va a perecer. Aunque fue poco tiempo, mi padre era todo para mí. Todavía me acuerdo cuando estaba de chiquita abajo del ring, de la mano de mi mamá, viéndolo pelear, con miedo a que le pasara algo, pero con la certeza que iba a ganar. Él siempre ganaba. Claro, sí, señora, porque era un gran boxeador como usted misma dice, ¿no es cierto? Pero no le pudo ganar a la coca, a las mujeres, a la fiesta. No le bastó con su familia, no le bastó con mi madre y conmigo. ¿Por qué a ustedes los hombres no les basta lo que tienen? ¿Por qué tienen que estar buscando otras cosas? Mi padre era todo para mí hasta que nos abandonó. Y yo terminé como terminé. Oiga, señora, no digas esas cosas tan feas, tranquila. Es que la fama lo apartó de nosotros, la ambición. Pero yo le voy a demostrar que yo sí le voy a ganar a lo que fui. Le voy a ganar a lo que soy el día de hoy y que voy a encontrar a esos desgraciados que lo secuestraron. Si lo vuelvo a ver, se lo voy a demostrar.